El Adiet es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de complementos alimenticios innovadores, naturales y de altísima calidad. Todos nuestros clientes se benefician de un servicio completo, desde la I+.D. hasta la puesta en el mercado. Somos un colaborador rápido, eficiente y altamente adaptable. En El Adiet somos expertos en el procesamiento de ingredientes naturales. Pesamos, granulamos y mezclamos polvos en áreas controladas en temperatura y humedad. Disponemos de un sistema en línea de llenado por gravedad, donde fabricamos todo tipo de comprimidos recubiertos y no recubiertos, cápsulas y perlas de gelatina blandas. Nuestras formas sólidas se pueden envasar en blisters, botes o stick pack mediante máquinas totalmente automatizadas. ¡Gracias! Para las formas líquidas, El Adiet tiene una moderna planta UHT para procesamiento de líquidos. Mejoramos la estabilidad de nuestras fórmulas de gran sabor con la inyección de nitrógeno. El espíritu innovador nos ha llevado a conseguir las opciones de envasado más actuales para nuestras formas líquidas. Botellas con sliver, serigrafía o etiqueta, sticks líquidos o doy pack a medida. La calidad es el objetivo principal en cada producto fabricado por El Adiet. Nuestro moderno laboratorio de control de calidad nos permite realizar controles completos, incluyendo especificaciones químicas y microbiológicas. Nuestra planta de producción de última generación es muy versátil. Contamos con la certificación GMP ISO 9001 para suplementos alimenticios e ISO 13485 para productos sanitarios. El equipo de I+.D. desarrolla más de 100 productos anualmente en nuestra planta piloto y realiza estudios internos de estabilidad acelerada. Más de tres décadas en el mercado de suplementos alimenticios nos permiten ofrecer más de 500 productos completamente terminados y listos para su comercialización. El Adiet naturaliza innovación y tecnología al servicio de la calidad y la excelencia.